¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. Si hace mucho tiempo que no hago vídeos de Overwatch, primero y antes que nada darle las gracias a los apoyadores Closer por el primer mes y al apoyador Ronak por el primer mes por apoyar mi canal, por apoyar mi contenido, por apoyarme a mí. Muchísimas gracias os debo todo. Ahora, vamos a ver primero las skins y en base a las skins que yo vea, ¿vale? Porque todavía parece que hay algo raro. He visto varios anuncios, primero una filtración que se anunció en la final de la Overwatch League. Vamos a ver qué es lo que viene. Hay tres eventos semanales en los que van a regalar Sombra, Brigitte y Echo. Hay unas nuevas misiones de desafío y vamos a ver las skins. Vale, una caja de halloween que nos la dan, que la vamos a dejar ahí. Vamos a ver galerías de héroes. Eh, perdón. Vamos a ver galerías de héroes, como he dicho, repito. Novedades. Vamos a verlas todas. ¿Vale? Brigitte, que se viene en el evento de la semana segunda. Echo muñeco de trapo, muy guapa también. Vale, Sombra, que no me sorprende mucho porque es rollo fantasma así tipo Pharah. Esta la quiero, la necesito, la tengo que conseguir y lo voy a hacer como sea, ¿vale? Esta se había hablado de que se iba a filtrar o que se había filtrado algo de Genji. Pues sí, señores. Ha llegado una fucking skin de Genji que es una puta locura, tío. Pero no solo de Genji. De Hanzo también, que es brutal. Ahora mismo no lo estoy cogiendo apenas cuando juego y tal. Pero esta skin es brutal. Esta skin es la leche. Holandés errante, que es muy buena. Hace similar a... a... a el... este... el de los piratas, no me acuerdo el nombre, carajo. Al de Jack Sparrow. Y me encanta. Esta me encanta. Realmente... D.Va. Sigma. Todas, realmente todas. Realmente todas, tío. Ligántropo, tío. Ligántropo, bro. Realmente todas, tío. Tengo que conseguir todas. Creo que al final me voy a pegar y voy a... voy a pillar 50 en vez de 25, tío. Paso a zombie, tío. Qué buena. Oh, buenísima, tío. Buenísima. No sé, victoria calabaza con Ash. Con Batips. Y con Echo. La frase ya nos ha dado un poco igual. Vale, jugada destacada. Tiro al blanco. No está mal. Ni pica ni araña. No está nada mal. Así que nada, vamos a abrir 50 casquitas y vamos a dejarnos de tontería. Ya estamos aquí. No van a ser 50. Van a ser 61. 61 fucking cajas del evento de Halloween. Vale. Vale. Empezamos normal. ¿Vale? Empezamos en la línea de las tres últimas aperturas. Es decir, no tocándonos absolutamente nada. Buenísimo este. Y este graffiti está muy roto. Seguimos. Primera legendaria. Primera legendaria, tío. Y me toca Zarya. Pero, ¿qué cojones me está haciendo puto Overwatch, tío? ¿Qué está haciendo Overwatch conmigo, tío? Seguimos. Ya, pues es muy guapa, tío, ¿eh? La verdad que yo creo que en el evento de Halloween este se la han sacado, ¿eh? Creo que han pegado ahí un porrazo encima de la mesa. Y curioso, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, por supuesto. Por supuesto. Me encanta el de Sigma, tío. ¿Qué os digo? Y este es brutal. Este graffiti es brutal. Venga, seguimos. No. Llevo tres aperturas que no me sale. Absolutamente. Vale, este es para todos los héroes. Llevo. Graffiti de Diva. Uy, qué bueno, tío. Llevo absolutamente tres eventos. Tres aperturas de caja. Dios, tío. Pero, ¿cómo cojones me toca dinero, tío? 500. Me toca dinero, tío. Y no me toca una mierda, tío. Dinero legendario que son 500, pero una esquina legendaria vale 3.000. ¿Hola? Y ahora me toca esta de... 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 De Zenyatarra, tío. Pero, ¿por qué me están tocando legendarias del año del chimpún? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues llevo un tiempo diciendo que va a ser la última apertura, ¿eh? Pero quizá... Como no me salgan dos legendarias de este evento, es la última apertura. Vamos, lo digo ya. Os lo digo ya, ¿eh? Me tiene... Me tiene... Jeff Kaplan me tiene... Me tiene la cuenta gafada. Gafada no. Lo siguiente. Ya todo repetido. Ya es constantemente todo repetido. Ya lo único que me salva son skins legendarias. Así que, dinero repetido, repetido, repetido. Yo creo que me han escuchado. Yo creo que Jeff tiene un micro puesto aquí en mi habitación y me ha dicho... Vamos a darle a este chaval. Aunque sea alguna legendaria. Vamos a darle a este chaval aunque sea alguna legendaria. Porque es que no va a comprar más putas cajas. Vamos a perder el negocio de nuestra vida. Equipar. Se viene vídeo, ¿vale? Se viene vídeo con Winston. Se viene vídeo con... Vídeo con Winston. Ese aspecto me gusta mucho. Primera legendaria de evento, ¿vale? En 20 cajas... Una de evento. A este ritmo nos pueden salir 3. Aún así también nos está tocando dinero por el duplicado. Otra legendaria. Joder, tío. Y me toca Widowmaker Condesa. ¿Te quieres ir a...? ¡Pancorbo, tío! Joder, tío. ¿Pero por qué me están tocando tantas legendarias de otras cosas, tío? Necesito, tío. Necesito, tío. Como mínimo... Como mínimo... Una más. Que sí, que esto está muy bien, pero que la quiero de este año. Que la quiero de este año, tío. No de hace 7 años. Vale, todo repetido. 7 veces he repetido todo. ¿10.000 de oro por repetir todo? No. ¿Cuántas caras nos quedan? ¡33! Por favor, tío. Pórtate bien conmigo. Pórtate bien conmigo. Soy bueno. Overworld no se porta bien conmigo, pero yo con Overworld sí, hombre. Seguimos. 30. Hemos gastado la mitad y solo una legendaria de este año. 28. 28. No. ¿Qué va, gente? 26 quedan. ¿Qué va, tío? ¿Qué va, loco? Todo repetido. Todo repetido. Todo repetido. Yo ya tengo 4.000 y pico de oro. Y tenía 1.800 cuando empecé, ¿eh? Todo repetido. Siempre lo digo, no me sale... No voy a abrir. Este no lo tenía, tío. Este no lo tenía, tío. Juraría que ya lo tenía. Siempre digo que hasta que no salga Overworld 2, no voy a hacer ninguna apertura y voy a hacer una apertura gorda. Pero estoy pensando realmente que ya sí que no voy a hacer ninguna apertura hasta que no salga Overworld 2, ¿eh? Ni en Navidad, ¿eh? Ni en el evento de Navidad. En el evento de Navidad 25, si acaso, ya está, ¿eh? Porque no me... No, es que no me sale la cuenta, tío. Tengo la cuenta desde que salió la beta, tío. Tengo todo ya lo que se puede tener, entre comillas, tío. Y ya me ha salido esta skin tres veces. Esta pose de victoria, tres veces. No, F. F en el chat por mi apertura. F por mi apertura y si no estáis suscritos, por lo menos suscribiros, gente, para darme una alegría. Ya que la apertura está siendo ridícula, por lo menos suscribíos y me ayudáis un poquito, ¿vale? Daleis el like, suscribiros, compartid para que pueda llegar a más personas. Suscribiros para más contenido de Overwatch. Aunque sea manco y me tengan en oro, platino, medio diamante. ¿Qué va? ¿Qué va, gente? 13 queda. 13, como el día de hoy. Me tiene que salir una legendaria ahora en esta caja ya. Joder, tío. Increíble, ¿eh? 5.000 de oro ya. Pero esto qué mierda, ¿eh, loco? Pero esto qué mierda es. Tengo la que han puesto aquí porque la zona esta justa que está aquí no sale nada. Lo legendario sale para allá, ¿vale? Así que esto que sale aquí da igual. Allí. La tercera. Lo importante. Tengo todo duplicado. Es decir, lo único que necesito es que me salga algo legendario. Y si sale algo legendario, tiene que salir ahí. Y no necesito nada más. Por eso aquí, donde estoy puesto con la gang, no molesta. Porque solo necesitamos... Si os fijáis, todo lo dorado sale aquí. En el tercer estante, ¿vale? Así que... Amarillo. Y me sale Hawk. Hawk de hace también 7 años, tío. No lo entiendo, loco. Qué va, tío. F por la apertura total. F total. F. To. Otra legendaria que joro, tío. Otra legendaria que joro, tío. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa ahora. Ya está acabando. Ya está acabando. Quedan dos. Ya no va a salir ninguna legendaria. Ya no va a salir legendaria, ¿vale? Ya no es por dar penas que no va a salir legendaria. Si sale una legendaria en la última ya, vamos. No va a salir legendaria, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa. Me ha salido la de Winston, ¿vale? Me ha salido la de Winston. Realmente me ha salido todo. Vale, me ha salido todo lo que me puede salir, ¿vale? Me ha salido todo. Así que vamos a hacer una cosa. Dejadme en los comentarios cuál os gusta más entre D.Va, Genji, Hanzo y Sigma. Las que más comentarios tengan van a ser las dos que voy a comprar y las dos que voy a hacer vídeo, ¿vale? Que hace tiempo que no hago vídeo y tengo ganas de hacer vídeo de Overwatch a pesar de un tanque seguro, ¿vale? O Sigma o D.Va, uno de los dos seguro porque la búsqueda de partida es mucho más rápida. Y bueno, pero dejadme en los comentarios la que os gusta a vosotros. Intentaré traer un vídeo con la que os gusta a vosotros ya que puedo comprar en principio dos y seguiré consiguiendo cajas en las sombras para... Pues seguiré consiguiendo cajas en las sombras para conseguir las cuatro porque las cuatro me parecen rotísimas. Así que bueno, espero que os haya gustado, gente. Nos vemos en los próximos vídeos. Espero que le deis un likeazo, que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar a más personas. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por el apoyo que le deis al canal. Muchas gracias a Closer y a Ronak. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.